El mensaje que hoy les quiero traer se basa en una palabrita que creo que todos las tenemos pensadas, como se dice, y esa palabrita sobre la que quiero hablar hoy, y sobre la que va a ser el mensaje hoy, es sobre el desierto. Vamos a hablar del desierto. ¿Sí? No sé qué definición tienen ustedes, si ustedes me cuentan, así hacemos un intercambio acá un ratito, ¿qué es el desierto? ¿Qué significado le dan ustedes al desierto? Si alguien le dice, definime lo que es desierto, ¿qué me dicen? Un tiempo árido, de soledad, de silencios, y de muchas distancias necesarias para poder salir de él. Ahí está, tiempo árido, muy bien, de silencio, con muchas distancias. A ver, ¿qué otra opinión más del desierto? Soledad. Soledad, sí. Sin frutos, sin habitación, sin frutos. Sin frutos, áridos. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, si hablamos del desierto, bueno, cuando hablamos de los biomas y todo lo demás, es una región totalmente seca, sin nada, donde la verdad que a simple vista, por lo menos, no podemos encontrar absolutamente nada. Digo a simple vista porque buscando, digamos, hilando finito, podemos conseguir algunas cosas en el desierto y muchas, ¿cierto? Si vamos a la vida cristiana en sí, a la vida cristiana por en sí podemos encontrar como definición que el desierto es el lugar donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con él. Esa es una definición que tenemos del desierto. Otra, por ejemplo, dice que el desierto es sequedad, prueba espiritual, adversidad. Por eso cuando muchas veces en la vida cristiana oramos y hablamos del desierto, hablamos que el desierto son las pruebas o los problemas a los que nos enfrentamos. Problemas económicos, problemas de pareja, problemas con los hijos. Uno de los diferentes problemas serían los desiertos. Hablamos de esa manera. Y algunas personas creen justamente que atravesar el desierto o estar en el desierto es justamente, pasamos por eso, que son ataques del enemigo. Algunos piensan que solamente estamos en el desierto porque el enemigo nos está atacando, por eso caemos en el desierto. Pero, sin embargo, si hablamos justamente, vamos a la primera experiencia así notoria sobre el desierto, que es el desierto que justamente recorrió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, vemos que ese desierto no fue como una temporada, como se dice, de mala suerte o algo, no la podemos tomar como eso, a ese desierto, sino que fue un lugar justamente de transformación que usó Dios para el bien de su pueblo. Y este mensaje que les quiero traer hoy justamente, yo les puse como nombre, desierto, paso obligatorio. ¿Y por qué les puse desierto, paso obligatorio? Porque nosotros como hijos de Dios, sí o sí debemos pasar por el desierto una o muchas veces, pero, como dice el título, de cierto paso obligatorio, es un lugar por el que tenemos que pasar, es un lugar de paso, nunca de permanencia. Y los versículos que quiero compartir están en Deuteronomio 8, y son el versículo 2 y 3 nada más, dos versículos. Para hablar justamente de ese desierto. El versículo 2 dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de paz vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, esos son los versículos que quiero compartir. No sabemos, siempre hablamos cuando conversamos algo, decimos que los planes de Dios son perfectos, que Dios no se equivoca, que Dios conoce todo de antemano, todo lo que va a suceder, lo tiene totalmente, como se dice, planificado y conocido. Y por eso justamente llevar al pueblo de Israel por este desierto, fue algo intencional, algo planificado, era parte justamente del plan de Dios, ¿sí? Y este versículo 2 comienza justamente con la primera cosa que Dios nos pide que no hagamos, nos pide que no nos olvidemos. Vieron que siempre dice que nosotros podemos aprender de lo que nos sucedió, podemos aprender del pasado, siempre dice que tenemos que mirar al pasado para justamente aprender de los errores, es una forma de decidir. Y bueno, acá el Señor justamente nos está diciendo, acuérdate, te acordarás, quiere que las experiencias justamente que vamos, que vivimos, o que vamos a vivir en el desierto, esas experiencias permanezcan vivas en nuestra mente, permanezcan vivas en nuestro corazón, ¿para qué? Para poder recordar, cuando hayamos pasado por esas situaciones, la bondad de Dios en esos momentos de desierto que estuvimos pasando. Muchas veces, cuando estamos en una situación complicada, una situación de desierto, pensamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué debo pasar por el desierto? ¿O por qué Dios permite que pasemos por el desierto? Sin embargo, en estos versículos, en lo que el Señor nos está contando, lo que Dios nos está contando es, ¿para qué necesitamos pasar por ese desierto? ¿Para qué el Señor nos lleva al desierto? ¿Sí? ¿Por qué? Digo llevar, porque este paso que hacemos por el desierto, jamás lo hacemos solos. Siempre el Señor está con nosotros mientras pasamos. Y lo primero, justamente, que dice este versículo 2, dice que pasamos por el desierto, que Dios nos lleva al desierto para afligirnos, que en otras versiones dice, para humillarnos. Vemos que son dos palabritas bastante, bastante fuertes, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en humillación, pensamos justamente en algo malo. Afligirnos, bueno, normalmente nos afligimos muchas veces por los problemas que enfrentamos, que justamente estamos hablando de desierto, pero cuando hablamos de humillarnos, pensamos en algo malo. Sin embargo, a través de esta aflicción, a través de esta humillación, Dios quiere que nosotros conozcamos de qué estamos hechos. Al pasar por estas aflicciones y estas humillaciones, el Señor lo que hace es hacer que nos conozcamos nosotros mismos, que seamos capaces de formar nuestro carácter. Y no es un castigo el hecho de sentirnos humillados o afligidos, sino es el hecho de aprender, de que el Señor nos educa a través del amor, lo que podemos llegar a conseguir en ese desierto. Un ejemplo de esto, para que ustedes entiendan mejor el hecho de, formar el carácter verde, lo que estamos hechos, es una anécdota del campesino y la roca, que no sé si la conocen. Dice que había un rey que colocó una roca en el camino y después se quedó escondido a ver qué pasaba, qué hacía la gente con esa roca. Y dice que primero cruzaron los comerciantes, miraron justamente la roca y la rodearon y siguieron su camino. Y ni siquiera intentaron mover la roca, nada, directamente la rodearon. Después dice que pasaron otras personas, se detuvieron frente a la roca y empezaron a culpar al rey, cómo no despeja los caminos, por qué los caminos están todos ocupados. Empezaron con las quejas, pero también no hicieron absolutamente nada para moverla y simplemente la rodearon. Hasta que cruzó por ese camino, vino un campesino, dice que iba con su carretita, sus caballos, y no le permitía a la roca pasar. ¿Qué hizo? Se baja del caballo, de su carvaje, de su carreta, se pone a planificar, baja su mercancía y justo con el caballo y la carreta agarra y empieza, digamos, a buscar la forma hasta que logra mover la roca y ponerla a un costado del campo. Cuando termina de hacer eso, sube sus cosas como para seguir el viaje y alcanza a ver dónde estaba la roca, que había una bolsa, la abre y estaba llena de monedas de plata y de oro. Y tenía una nota que decía las monedas son para la persona que mueva la piedra del campo. Y es ese buscar de qué estamos seto, delimar nuestro carácter para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar justamente cuando estamos en el desierto. Porque el Señor trata de trabajar ¿para qué? Para que cuando logremos pasar ese desierto, esa dificultad, podamos conseguir el premio que el Señor tiene para nosotros. Otra de las cosas que dice para qué estamos en el desierto habla de probarnos. Probarnos. La fidelidad del Señor no se demuestra hasta que no somos probados, hasta que no estamos en un momento de adversidad. Siempre hablamos y decimos que es fácil querer o amar las cosas cuando todo nos va bien. Pasa lo mismo con nuestra fidelidad al Señor. Si todo nos va bien, gloria a Dios, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Pero ¿qué pasa cuando la adversidad, ¿qué pasa cuando el Señor prueba? Y la palabra nos dice que todos vamos a ser probados. La fe de cada uno tiene que crecer, tiene que madurar y justamente las adversidades, las exigencias son los que nos hacen fuerte y el saber tomarnos de la mano de Dios y afrontar las batallas de hoy será lo que nos va a hacer sentirnos aprobados del día de mañana. Otra cosa de la que habla es para saber lo que hay en nuestros corazones y esto es un tema que estoy hablando muchos lunes, lo que hay en nuestros corazones. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos que de la abundancia del corazón abra la boca y Dios utiliza diferentes cosas justamente, diferentes circunstancias para revelarnos justamente la verdad de lo que somos, de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que justamente podamos ver cómo somos, qué tenemos, para que podamos dar un vistazo en nuestro interior, para que podamos arrepentirnos, para que podamos morir a ese viejo yo y para que podamos proseguir el camino. Es cierto que todos tenemos libre albedrío que podemos elegir lo que vamos a hacer, eso es algo que el Señor nunca nos quita, es algo que nos regaló, pero la obediencia a Dios es un asunto de voluntad y de corazón. Y si bien las circunstancias no van a cambiar, nuestro carácter sí van a lograr que se revele lo que hay en nuestro corazón. Y para que todo esto se pueda dar, también el Señor nos pide justamente que guardemos sus mandamientos, no habla de guardar o no guardar sus mandamientos. En esta época de desierto, en los momentos difíciles, es justamente donde más cuesta llevar una vida de obediencia absoluta. El Señor necesita saber si somos capaces de guardar sus mandamientos justamente en esta situación. Son muchas o son muchas las personas que dicen a Dios quiero servirte, te voy a seguir, te honraré a pesar de lo que pase, pero muchas veces en el transcurso de ese camino, muchas de esas gentes que prometieron al Señor servirte, que prometieron al Señor serle fiel, que prometieron al Señor obedecerle, se van quedando en el camino. Algunos vuelven atrás, se van, y muchas veces esas cosas van cayendo en saco rojo. El desierto justamente es el lugar que usa el Señor para que podamos mostrarle que seremos fieles a sus mandamientos y que le serviré. Hoy le vamos a servir en lo poco y mañana le vamos a servir en lo mucho. Y después habla en el versículo 3 para saber, se dice en una versión para enseñar, se habla de otra y esta que leímos recién dice para hacerte entender. ¿Qué quiere hacernos entender el Señor? Que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo que procede de la boca del Señor. Nosotros conocemos la historia que narra Éxodo que nos habla justamente de que el pueblo tenía hambre, que habló con Moisés, que le pidió de comer y bueno, el Señor le brindó ese alimento físico que fue el maná. Pero ese alimento físico que reclamaba al pueblo, Dios, aparte de cumplir esa necesidad, quería cumplir otra necesidad, esa necesidad de la relación con Él. Eso es lo que uno tiene que entender, eso es lo que el Señor buscaba antes, lo que busca ahora y lo que va a buscar siempre, esa relación. Sabemos la historia de que el maná era diario, ¿no es cierto? Si lo trataban de, digamos, de guardar, ese maná se descomponía. Y si nosotros establecemos esa relación con el alimento espiritual, el Señor, así como el maná era diario, no era semanal, ni era mensual, ni nada de eso, el Señor quiere que ese alimento espiritual, esa comunión que tenemos que tener con Él sea diaria, que la busquemos diariamente, no mensualmente, ni semanalmente, ni cuando me acuerde, diariamente, esa es la necesidad que tenemos que tener, esa necesidad de alimento espiritual, ¿sí? Que va a permitir que esa relación íntima y esa dependencia con Él sea diaria. El pueblo que murió en el desierto, nosotros sabemos que nos salieron de Egipto, llegaron a entrar a la tierra prometida, murieron, pero no murieron de hambre, sino que murieron justamente porque no creyeron la palabra de Dios, ese alimento diario faltó y perecieron en el desierto. Hay una frase del pastor Freison que dice, no podemos adelantar el tiempo en los planes de Dios, pero ciertamente podemos retrasarlos si no tenemos hambre y sed de Él. Así que tenemos que aprovechar el desierto para profundizar nuestra relación, nuestra comunión y nuestra dependencia del Señor para que sea justamente en el desierto donde Él nos sacie y esa sed y ese hambre que tenemos de Él justamente desaparezca. Y bueno, y para terminar este pequeño mensaje, hay un versículo que está en Oseas 2.14 que yo creo que es el para qué más importante y el primero de todo a tener en cuenta porque el Señor nos lleva al desierto y nos habla del desierto como el lugar para oír a Dios. y me gusta mucho porque dice pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La primera persona interesada en que atravesemos desiertos es Dios. Él nos atrae, nos hace ir en voz de su presencia ¿para qué? Para llevarnos a ese desierto. ¿Y por qué nos lleva a ese desierto? Porque el Señor permite en esos momentos que desafían nuestra fe para que nos demos cuenta que la única fuente de provisión nuestra es Él. Es en esos momentos cuando nadie entiende o comprende por lo que estamos pasando cuando debemos profundizar nuestra comunión con Dios y pedir nuestro alimento diario espiritual. Hay un pastor que tiene un nombre muy difícil así que no lo voy a leer dice Dios había sacado a su pueblo de Egipto pero ahora necesitaba sacar a Egipto del pueblo. Eso es lo que el Señor hizo hace y hará con nosotros siempre tratar de sacar ese Egipto de nosotros. El desierto como dije recién es un lugar de transformación al salir como lugar de transformación al salir de allí cada uno de nosotros seremos mejores o peores personas. Quizás salgamos siendo más maduro y más sensibles a la voz del Señor o posiblemente salgamos siendo alguien más amargado más desesperado más resentidos más desolados pero jamás salimos del desierto siendo igual para que el resultado sea agradable a Dios no debemos rendirnos debemos recordar como dice aquí por donde nos llevó el Señor y por sobre todo no olvidar que el desierto es un lugar de paso y no de permanencia podemos regresar a él muchas veces pero al terminar de cruzarlo nos espera siempre nuestro canal nuestra tierra prometida así que la idea es alentarnos darnos fuerza justamente desiertos hay muchos y constantemente los estamos pasando pero sabemos que después de esos desiertos siempre nos espera lo que Dios nos prometió nos espera nuestra recompensa así que eso es lo que quería compartir con todos ustedes gracias Gracias.